suscríbete y dale a la campanita muy buenos días bienvenidos a un análisis mañanero vamos a ver cómo está la cosa el sp500 de momento dice que la línea de tendencia para tu día que los 4000 como que no que vale que los toco y casa pero no no me soporto no me aguanto no me quiero bueno pues poco volumen de momento vamos a ver cuándo abra la sesión realmente esta tarde pues a ver si si mejora el volumen y bueno pues le da por subir y romper la línea de tendencia y hacer a medio mundo millonario en fin por otra parte bitcoin tenemos una vela un poco con un poquito indecisión aunque no deja de ser una vela doji una vela que es debe ser bonita que quiere decir muchas veces decimos que quiere decir esta mecha y que luego acabe así pues a ver esta mente lo quiere decir que ha habido una pelea en el precio pero que los toros han ganado y han hecho retroceder a los osos hacia arriba vamos a ver cómo termina el día que es lo importante ya que aquí estamos en diario en la lectura de cuatro horas bueno pues podemos estar viendo una banderita una bandera bastante interesante en realidad es una bandera de todos no hay más no hay más tu tía por otra parte quería ver aquí en diario que veréis que no hemos cerrado todavía por encima del cierre del máximo relativo anterior para ver si es cierto que bueno pues ahí hemos llegado lo hemos tocado incluso posiblemente lo hemos debido de pasar por algún centavo les sorpreso o algún dólar eso no es importante pero cierre cierre los y si cierre por encima no ha habido en teoría entre hoy y mañana debería haber un cierre por encima vamos a ver cómo lo hace por claro que pasa que en diario veis como tenemos el r6 y vamos a los futuros del cm que a ver estos cuatro horas vamos a diario recordar el gap que no se se olvide bueno yo creo que no se se olvida seguro veis ya estamos empezando a ir a la par entonces dentro de poco los dos mercados van a estar muy conjuntados van a decir venga vamos a ir a la parte tener en cuenta que el mercado bitcoin normal es el que va detrás de este que si tira que se afloja que si tal en los r6 ya van a estar los dos en un punto muy muy similar y a partir de ahí veremos a ver si deciden hacer el último tirón a tocar la línea de tendencia o no se va a producir esto esto no lo sabemos que no lo sabemos y tú porque apuestas joder yo lo que apuesto es por lo que veo y lo que veo es que tenemos un desgaste todavía muy grande pero sin embargo también estoy viendo vale que lo que estamos haciendo es una banderita de toros con lo cual para mí creo que el objetivo de todo esto es llegar a la línea de tendencia si no se cumple ese objetivo joder sería un auténtico desastre para mí pero bueno luego ya también pueden podemos luego ver otras configuraciones posteriores pero yo digo ahora tal cual estamos el objetivo debería estar ahí al menos un objetivo inicial si luego el mercado va a seguir adelante si ya sabéis no al día 1 de febrero tenemos esa reunión del fondo que bueno puede pararnos puede no pararnos ya lo veremos importante importante es una pregunta que me han hecho no esa pregunta del millón porque está subida pero el mercado no está tan mal y bueno ayer veíamos que el dólar index que a mí me buscaba cuando alguien me lo preguntaba también que el dólar index estaba subiendo mientras pues bitcoin también estaba subiendo pero el s&p 500 no al s&p 500 no subió bajo que es mejor referencia que bitcoin en el momento dado pero bitcoin puede subir el s&p 500 bajar y ya está y no pasa absolutamente nada pero la lectura es decir si hubiera subido el s&p 500 hubiera subido el dólar subir suite con varias cosas subieron ostras está entrando de pasta en el mercado de ahí hay liquidez ahí hay dinerito hay dinerito en el mercado deseando entrar y mucho entrando por eso hay por eso hay esa esa subida de ambas de ambos valores si sube un valor y su contrapartida ostras aquí está entrando mucha liquidez vale que esa es un poco la lectura y el por qué esta subida pues yo creo que los mercados tienen muchas ganas muchas ganas de subir los inversores tienen ganas de tener pues después del año que se ha pasado anterior tan negativo pues tener por lo menos un poquito de aire fresco no vamos a ver yo no creo que esta subida sea esa subida de la criptoprimavera que no vayamos ya para arriba yo pienso que todavía nos queda por ver cosas más abajo no sé si hemos hecho mínimos que es otra pregunta no mucho mínimos o mucho mínimos no lo sé no tengo sinceramente eso yo creo que no lo sabes o no lo sabe nadie a ciencia cierta nadie te puede decir ya hemos hecho mínimos ahora que crees que crees que hemos hecho mínimos pues sinceramente yo creo que no yo creo que no vale que no no a ver evidentemente yo no soy un catastrofista ya lo sabéis de los 9.000 de los 8.000 pero los 12.500 me gustaban vale que no llegamos bueno pues que vamos a hacer pues me habría equivocado por unos dólares por unos cuantos dólares unos no tanto tanto como 3.000 dólares pero bueno pues es lo que tiene jugar en el mercado te equivocas y punto por otra parte ethereum y el total market rojos vale la dominancia de bitcoin importante rojilla ha tocado justo la resistencia y está cayendo vamos a ver si es capaz de hacer igual banderita y subir o a partir de aquí decide hacer un retroceso a una zona de soporte en la zona de 42 tres cuartas de lo mismo no está esta situación no ha cambiado absolutamente nada y los cortos de bitcoin bueno pues después de hacer esa zona en la que bueno pues ha hecho esa paradinha están en un día pues en que tampoco se está moviendo mucho porque ya están muy muy desgastados cuidado con esto vale esto es importante porque ese sentimiento de desgaste de cortos al final hace que empiecen a entrar cortos y cuidado que el movimiento es enorme todo este movimiento de caída es enorme o sea de movimientos grandes que hemos tenido anteriormente este movimiento es brutal es muy grande y lo que suele llevar un movimiento muy grande posteriormente otros movimientos al alza muy muy grandes lo que contraría evidentemente el precio de bitcoin y bueno pues de momento mucha volatilidad yo prefiero que haya volatilidad vale que el mercado se mueva porque cuando se pone aburrido madre mía en fin poco más que añadir no hay no hay mucho más tenemos las alcoins hay pues unas que si otras que no está el mercado dubitativo y es un día muy de mucha tranquilidad con un poco de transición es decir hemos tenido varios días de tranquilidad seguimos haciendo banderita estamos dejando pasar el tiempo pero joder si tenemos dos semanas por delante hasta el día uno bueno tenemos ya 11 días 11 12 días nos quedan hasta el día uno que el fondo tenga esa reunión ya sabemos que tres días antes se pondrá un poco descendente todo el precio pues bueno nos queda una semana en la que puede decir joder a ver si tenemos un arranque y pues eso vamos a esa línea de tendencia por lo menos bueno pues suerte a los dos jugadores y que bueno por lo que digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chao chao y y y y y y y